La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió órdenes de aprehensión contra María de la Luz N, Alberto N y Eliud N, policías municipales de Tulcingo de Valle. El mandamiento judicial cumplimentado fue por ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, cohecho y uso indebido de uniformes o condecoraciones. María de la Luz N, Alberto N y Eliud N fueron contratados para desempeñarse como elementos de la Policía Municipal desde octubre del 2021, a pesar de que presuntamente no cumplían con los requisitos de ley, desplegaron funciones, portaron el uniforme y cobraron como elementos policiales. También se investiga su probable participación por recibir dinero de un delincuente de la zona para proteger a sus colaboradores. Las personas aprendidas, además, el 20 de noviembre de 2022, abandonaron su cargo sin causa justificada. Por todo lo anterior, la Institución de Procuración de Justicia solicitó y obtuvo del juez de control las órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas. Adicionalmente, se investiga la posible responsabilidad del presidente municipal José Edgar N y del regidor de Gobernación Jorge Humberto N. Ambos presentaron un amparo ante el mandamiento judicial, librando en su contra.